Buenas noches para las personas que se conectan en esta transmisión de Grupera Noticias que se origina en la carretera que de Sonsonate conduce hacia San Salvador, justamente frente a la entrada al Cantón Las Higueras. A esta hora de la noche, la Policía Nacional Civil del puesto de Las Higueras y personal de la Policía de Tránsito de la ciudad de Sonsonate, ya se encuentra en la zona donde se ha registrado un accidente de tránsito y ha fallecido una señora. La víctima solo identificada con el nombre de Janet, que entre unos 30 a 40 años de edad, según nos están reportando en el lugar de los hechos. Al parecer, el vehículo que ustedes pueden estar observando ha sido el supuesto responsable de este atropello. La Policía Nacional Civil tiene restringido el tráfico vehicular en el carril de Sonsonate hacia San Salvador. A la distancia, observamos que es un vehículo, placas particular 952-431. Repetimos, una señora falleció atropellada esta noche en la carretera que de Sonsonate conduce hacia San Salvador, frente a la entrada al Cantón Las Higueras, en el municipio de Izalco. Estamos informando en vivo desde el propio lugar de los acontecimientos donde ha ocurrido este lamentable hecho. Tráfico restringido a esta hora de la noche en uno de los carriles que conduce de Sonsonate hacia San Salvador. Este pendiente, en otro reporte, estaremos ampliando esta información. Recuerde, somos Grupera Noticias informando desde el propio lugar de los acontecimientos. Buenas noches.